En consecuencia, se anula la resolución aclada número 2023-005361 de las 13 horas 55 minutos del 13 de noviembre de 2023. Este fue el momento en el que el Tribunal Contencioso Administrativo emitió la resolución con respecto a la medida cautelar solicitada por Marviva para evitar que se siguiera con la realización de un estudio para ver si la pesca de arrastre de camarón afecta al medio ambiente. En noviembre anterior, el Tribunal había acogido la petición de la Organización Ambientalista. Sin embargo, el debido proceso le dio la razón a los camaroneros debido a que ellos son parte de este proceso y deben ser partícipes. Nos da la oportunidad de poder colaborar con Uncopesca en la realización de estudios técnicos para determinar la viabilidad de la pesca de camarón. Aparte de eso, en materia local, por decirlo así, a los compañeros pescadores les doy una oportunidad de continuar generando empleo, seguridad, desarrollo y prosperidad a un lugar que está sumamente con crisis social y económica. Ante la decisión del Tribunal, los representantes de los camaroneros salen contentos debido a que esta es una de las principales actividades comerciales de la perda del Pacífico. En esta provincia costera, muchos dependían de esta actividad y han tenido que ingeniárselas debido a que ya los recursos no les daban. En Central Noticias dimos a conocer el caso de personas que tuvieron que irse a vivir a las lanchas debido a que el dinero ya no alcanzaba. Yo aquí yo vivo ahorita, yo vivo en el barco, porque no estoy trabajando, entonces no apaga luz, agua, barco, muy caro, entonces yo estoy aquí viviendo en el barco con mi jefe, me dio donde vivir. Pero le hace falta su familia, le hace falta a sus hijos, le hace falta a sus compañeros de trabajo. Sí. Es duro. Sí, pero no hay plata, no hay amor. Y es que uno de los principales inconvenientes que había señalado Mar Viva es que los camaroneros que eran parte del estudio estaban lucrando. Sin embargo, los representantes de los camaroneros de Punta Arenas dejan claro que lo que se hace con el producto que se saca durante los estudios es para financiar estos análisis. Artículo 18 de la Ley de Pesca establece que cuando el INCOPESCA es el dueño de la investigación lo realicen a socio con las organizaciones pesqueras legalmente constituidas, ¿verdad? Y ellas podrán disponer de las capturas para cubrir los costos operativos, ¿verdad? Así que por lo tanto, el tema en el cual se menciona que las personas van a... Eso es completamente falso. El INCOPESCA tiene un observador y dicta cuáles son las normativas y limitaciones y regulaciones. El abogado de los camaroneros dejó claro que este estudio es de beneficio para toda la población costarricense. Por el fondo llevamos razón. Creemos que lo que se está haciendo es, además, lo hablen. En el tanto, es una investigación que viene a reforzar las garantías y las protecciones medioambientales y a la vez tratar de compaginarlo con el sustento de las poblaciones que históricamente han dependido de la actividad pesquera. Entonces, no, no, preocupación sustantiva no tenemos ninguna. Nos alegra, eso sí, que se haya subsanado una falencia procesal. Por su parte, Marviva, mediante un comunicado, dijo que debido a los requerimientos del Tribunal Contencioso Administrativo, se decidió retrotraer el proceso a sus etapas iniciales, ya que se estimó incluir a los actores del sector pesquero e industrial y que, por lo tanto, respetan la decisión.